¿Qué pasó, Vane? ¿Por qué se enojo? Me enojé porque intentamos con Coco, con Polaco, hacer una estrategia, pero no se puede porque nos basamos en el juego anterior que ya jugamos este y cambiamos, ¿verdad? Volvimos a perder. O sea que el tema es que no hay ensayos, no hay garra. No llegan ahora, no ensayan, no quieren entrar en el agua. ¿Y para qué vienen a competir, 12? Y la verdad que no sé, porque la verdad que este juego si se ensaya más, va a salir. Nos quedamos en la parte de las rejas las cuatro chicas más rápidas. O sea que solamente le pedimos que hagan bien los tambores para que nosotros hagamos el resto y ni siquiera, o sea, no veo garra, eso es lo que pienso. La vez que nos eliminamos dos rojos seguidos, ahora por falta de garra. Y ahora estamos traen las mismas, no estamos más ganando. ¿Esas chicas que participaron por ellas es lo que vos decís? Claro, yo digo más por las chicas, porque en las chicas se nota cuando el equipo pierde, los errores que tiene. O sea, los varones también se equivocan, yo también me puedo equivocar, pero que siempre se equivoquen las mismas personas o que siempre estemos diciendo vamos a ver si a fulana le sale. Es porque esa persona no está poniendo garra. Lo que pasa es que nosotros no podemos armar las estrategias cuando sabemos que tenemos limitaciones. Tenemos todavía varias chicas que... ¿No quieren entrar en el agua? No, 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 es que no quieren entrar en el agua, sino que tienen miedo todavía. ¿A entrar en el agua o como...? No, a competir, le tienen miedo a competir a la competencia, a las cámaras, no sé a qué, ¿verdad? Pero a algo le tienen miedo porque no dan del todo como dan en el ensayo. Nosotros armamos la estrategia de acuerdo a como les vemos en el ensayo. Entonces eso nada más es lo que van a estar pidiendo, ¿verdad? Que así como en el ensayo se ponen las pilas, también queremos que en el programa den todo de ellas.